el encendido de la motocicleta es la señal de que un pasajero necesita ser transportado rápidamente a su destino este es un novedoso servicio de transporte que ofrecen pobladores que por algún motivo han quedado en el desempleo pero que ahora se gana la vida transportando personas desde la ciudad de masaya hasta las comarcas aledañas a la laguna de apoyo a donde usted quiera ir monimbo catarina granada managua pacallita pacalla de ireomito el valle bueno aquí a monte fresco igual 10 córdoba pacallita la forma del cuadro 20 pesos allá al otro cruce 20 pesos y ya ireomito vale 30 el mirador vale 40 allá en el plan de lula al valle al tope vale 40 no es tan pues por la gasolina que está algo carita pues entonces nosotros miramos pues la situación de la gasolina por eso quiere subir un poquito más por el desempleo y la necesidad que tenemos de llevarle su tiempo a nuestro hogar ahorita estos últimos meses puede haber estado ahí bastante raro la situación por la confidencia tenemos poco a la gente que desea subirse otra gente que mire la moto porque en los taxis pues lógicamente tiene miedo la gente al contagio estos pequeños transportistas aseguran que durante el viaje respetan la ley de tránsito para que el pasajero llegue a su destino con toda la seguridad si la garantía es que siempre respetando las leyes de tránsito verdad adecuadamente portando su casco certificado verano para la seguridad del cliente ellos van a doblecer a los pobladores que no conocen este tipo de transporte nosotros les decimos que a donde van que para que lado van entonces nosotros ya conocemos estos lugares entonces los llevamos a ellos con más seguridad algunos pasajeros manifiestan que este tipo de transporte es económico para el bolsillo y que más rápido para llegar al destino me parece bien porque los alivianos a uno con estos viajes porque todos los poquitos son pequeños y llegan mucha gente, es muy lleno pues más de una hora pico y también ellos pues buscan cómo va a defenderse pues vamos a ganar para la rocita y lo que voy estos transportistas se ubican todos los días en la entrada del museo Camilo Ortega de esta ciudad este fue el reporte desde la ciudad de Masaya novela Milcar, gallegos que se hagan más ganar para darse el canal de la ciudad de Masaya